Después de lo que se dio en la primera, vaya manera de castigar al hijo, al pirata, y al pirata padre, así para mandarlos y terminar con la segunda caída. Y creo que también va a ser de la misma manera, no va a haber mucho descanso para estos gladiadores. Jack Fly, con un cable de nuestras cámaras, está lanzando al pirata sobre la primera fila. Cuando vemos la repetición y cómo terminaba Zumbi, con el hijo del pirata Morgan Yu, con el hijo del pirata. Los movimientos ahí de Zumbi, al estilo capoeira, un arte que es de combate, con el ejecutando con el bailecido, termina, y así de rápido, terminaron con esas patadas, así. Ah, pirata Morgan Junior, así ahorcando, y también lo está usando como armas. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más, este es el Grupo Internacional Revolución. Por lo pronto, mientras esperamos el anuncio, don César Moreno, se han lanzado con todo hacia adelante, los integrantes de la familia de Tijuana, y mira, ahí, con el puro empujón, el Zumbi, perdón, el Rubinsky, para abajo. Y todavía le dicen, me empujaste, yo no te toqué, te caíste solo. No, aquí está claramente que no le metió nada, le metió la mano, por el amor de Dios, Rubinsky, siempre una estrella. Fue de dentro del cuadrilátero, inicia oficialmente el tercer combate, sí, la tercera caída, como el mejor programa de lucha libre, con José Manuel Guillén y Bernardo Guzmán, por TBC Deportes. Pues aquí está el inicio de este tercer episodio, el ingreso de Zumbi, y por el otro lado, el pirata Morgan Jr., que le ofrece la mano y el ataque por la espalda por parte del X-Light. Entre estos dos van a tratar de terminar en esta combinación que ha resultado interesante de la familia de Tijuana, llevando sobre las cuerdas al pirata Morgan Jr., la patada y para abajo del cuadrilátero, el ingreso, ahora, es el hijo del pirata Morgan, ante Zumbi y ante X-Light, y vaya que el factor de dos contra uno de la familia de Tijuana se ha visto marcado en esta contienda, ahora ingresa también Toscano para dar este derechazo sobre el pecho del hijo del pirata Morgan. Y las reacciones, ahí se aleja ya tanto X-Light como Zumbi, le dice a Toscano, también lo que es de otro lado, no es de la familia, pues también le dice que se quede solo y a ver lo que pueda hacer, sin embargo, entra para salvar al hermano, el pirata Morgan Jr., así lo hace, Toscano se quedó solo, pide ayuda, Zumbi también voltea y dice, bueno, él tendrá que hacerlo solo en estos momentos. La toma de esta forma para llevarlo con esta contralona sobre el cuadrilátero, el conteo del Judy en dos segundos, ya también estaba listo el Mosco para interrumpir la cuenta para su compañero. Ahora bien, levantando la vertical para conseguir el suplex y seguir con este castigo para el toque de espada, la cuenta en dos y el ingreso al rescate del pirata Morgan. Ya no podía ser nada Toscano cuando ve entrar al pirata Morgan, simplemente pone la cara y el cuerpo fuerte para recibir el contacto, sabía que se iba a acabar ese castigo que estaba haciendo, ahora lo lleva el pirata Morgan para el toque de espalda, sin embargo, también con candada y lastimándole el cuello, a ver si lo puede rendir, él está pidiendo ayuda a sus compañeros, entra X-Fly, ahí la patada al cráneo para este pirata Morgan. Sobre la parte posterior de la cabeza colocó ese impacto hacia las cuerdas, los hombres de mayor tonelaje dentro de esta contienda y falla, X-Fly se quita bien el pirata, al toque de espalda, el conteo en dos, se levanta X-Fly y también se levanta el pirata Morgan, después de que había sido sorprendido X-Fly a fallar con esas patadas. Lo tiene listo con el castigo, buscando terminar el pirata Morgan, pero el que entra con esa patada es Zumbi, para interrumpir el castigo que buscaba rendir a X-Fly, sin los golpes, esa patada, estilo de pilomena para dejarlo sobre el cuadrilátero y el apoyo por parte de la porra caipiriña en esa lucha para Zumbi, y tras la distracción el que reacciona de buena forma es el pirata Morgan, lo lleva de lado a lado sobre la esquina, lazo al cuello para dejarlo ahí en el esquinero, y vendrá ahora el apoyo por parte de los piratas, lanzándose por encima del padre listo del pirata Morgan. Tratándolo mal como muñequitos de trapo, así en estos momentos a Zumbi, que lo van a preparar, lo van a ejecutar, lo toma, sin embargo entra Toscano para quitarle el castigo a su compañero. Parecía ser definitivo con ese perla negra, pero llegaron al rescate tanto X-Fly como Toscano, castigando sobre las hogas, pero ahora el resorteo es por parte de los piratas, doble patada y para abajo del cuadrilátero, tanto X-Fly como Toscano se preparan para volar, entre segunda y tercera, cayendo con todo y dejando colgado sobre la barrera de protección a Toscano. Ahora Zumbi en contra del pirata Morgan el ingreso, con esa plancha y hasta donde recorrió, con el ingreso al cuadrilátero, el pirata buscando el final, pero lo tiene listo. ¡Sorprendido! ¡El Storm por parte del pirata! Y creo que si el perla negra no funcionó en combinación con los piratas, sí logra aplicarlo y el castigo sobre el cuello ahora el pirata Morgan sobre el brasileño Zumbi. Te iba a mencionar que era el momento perfecto para Zumbi para ganarse un lugar y ahora el castigo con Toscano, no ha podido Zumbi, se regresa y que recuerde Toscano que está también en tierra de enemigos, no solamente dos contra uno, se le aparecen los otros tres y se van a volver cinco contra Toscano, así puede aparecer la lucha. Se recupera bien Toscano, dejándolo sobre la lona y buscando terminar con la casita, hacia el toque de espalda, llega la cuenta del Rubinsky atrapado, ha quedado el pirata Morgan, pero está deteniendo, X-Fly la cuenta cuando parecía que esto ya era para el bando de la familia de Tijuana y para Toscano. Empujan a X-Fly y lo que señalaba, se terminó, se terminó la hermandad entre Toscano, entre X-Fly y entre Zumbi, y ya está subiendo una silla el Mosco. Y ahora hay que verlo después del castigo, vamos a ver si no termina en cinco contra uno, en cuatro contra dos, muy molesta la gente, no quería ver esto, quería ver un ataque de tres contra tres, sin embargo, o acaba, usted le haga su apuesta, cinco contra uno o cuatro contra dos. Y que yo sepa, ni más que el año 2000 Junior, ni el Tejano, ni Mortis, ni Argos, ni el Cemental, están por aquí para tratar de apoyar. W. Huracarrana, atrapado Zumbi y X-Fly, sorprendido, la cuenta está llegando a los tres segundos, eliminados tanto Zumbi y X-Fly, la victoria ya ha sido para los piratas, que ellos son los que menos tienen la culpa de lo que ha sucedido en este momento. Recibieron, dieron y al urinal cuando querían retomar el control de la lucha, se dieron cuenta que los enemigos se terminaron de vaya manera, qué lucha tan extraña, pero así se terminan las acciones. Zumbi se acerca a Toscano para decirle, tú empezaste esto y ahora te tienes que aguantar. Y ahora veremos la guerra de dos contra uno, José Manuel, porque me parece que Toscano la va a pasar mal en estos momentos. Y sigue los castigos para Toscano, también por ahí está en Halloween, está la bestia, está Damián, trata de reaccionar Toscano sobre Zumbi, ya lo detiene con ese candado a la cabeza, y ahora el castigo sobre el tobillo. La familia de Tijuana se está encargando en este momento de Toscano, arriba del cuadrilátero, que ha quedado sin defensa ante estos dos gladiadores. Y veremos si en algún momento hay venganza de los integrantes del consejo por lo que ha sucedido aquí. El primero que causó la equivocación y que causó el enojo de Zumbi, fue Toscano cuando golpeó a Zumbi. Eso es lo que habíamos dicho, del otro lado era una tercia bien planteada, del otro lado, era una agregada de la familia de Tijuana junto con el consejo. Ahí está pidiendo el micrófono, se lo trae a Judy para que él se lo dé a el Fly, y vamos a ver qué le dice a Toscano. ¡Momentos! ¡Momentos! ¡Tú! ¿Tú con quién estás? ¡No! 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 Zumbi, yo veo, yo veo, que tú y Terce伯 hoy ahorita, ahorita mano a mano. ¿Tienes miedo o qué? ¿O vas a ocupar también tu gente? Mira, yo soy profesional Si me ponen con ustedes, estoy con ustedes Eso que pasó, Zulby No te voy a pedir disculpas Porque así es esto Y no dejaron ya ni hablar A Toscano que lleva sobre la lona Y ahora deteniéndolo Ahí está el conocimiento que tiene Zulby Para tratar de tranquilizar A Toscano Y ha tenido que llegar nuevamente Rubinsky Para separar Después de que de esta manera Está quedando Toscano arriba del cualidad Pero siendo sometido tanto por el mosco Como por Zulby Pero me parece, José Mariano, es otra opinión Que la lucha no tenía que haber terminado de esta manera Pero como dice el propio Toscano Habían realizado una buena alianza Eso lo aprovecharon los piratas para terminar con la victoria Y la sentencia ha quedado para Toscano Primero el doble lance por parte del hijo Y del pirata Morgan Jr. Dejando fuera de combate A Toscano y a X-Fly Y después vendría el castigo que buscaba terminar De esta manera El pirata Morgan estreñando la cabeza De Zulby Y la equivocación Que detonaría todo esto Para que llegara La rendición Tanto del pirata Morgan Jr. Como del hijo del pirata Y la victoria Que se han llevado Los piratas En una venganza No sé si así le sepa Sobre la familia de Tijuana No lo dudes Que vendremos Para ver Lo que va a pasar Con el consejo Y también con la familia de Tijuana Por lo pronto Y así de esta manera Vamos a hacer una pausa Vamos a regresar Con el evento Número 1 En esta área de La Ucalpa Donde se enfrentan Damián 666 La Bestia 666 Y Halloween Para medirse Ante los traumas Primero el segundo Y Angélico Regresamos a la arena Naucalpan Con nuestro evento estelar Estos son los revolucionarios Esta noche Angélico y los traumas Enfrentamos de nuevo A la familia de Tijuana Y nosotros Vamos para arriba Si o no mi trauma Correcto Cometieron un grave error El que se mete con un trauma Se mete con todo Simplemente La epidemia trauma presente Y ahora se van a topar con pared La familia de Tijuana Angélico Ahora si creo que vienes de Sudáfrica ¿Sabes por qué? Porque te tienes un cuello largo Como si fueras una jirafa Pero aquí La familia de Tijuana Te va a acabar Una vez más A ustedes tres Los vamos a humillar Como siempre lo hemos hecho Esta noche Niño Angélico Niños traumas Les toca aprender Una barra de la nación ¿Por qué? Aquí está Puro cabrón Tijuanaense Y nos esperan Se lanza hacia abajo El trauma primero Y también Que cinturonazo Le están dando Para darle la bienvenida Al trauma segundo Así es como estamos llegando A nuestra lucha estelar La familia de Tijuana En contra de los traumas De Angélico Y con el de cinturón Que le ganó al trauma Primero Esta bestia 666 Así castiga El trauma segundo Del otro lado Angélico Que salió con una marca De los traumas Y se la regala A un niño Están castigando Vaya momento Que tercia tan Extraña Podría decirlo Los traumas Con Angélico Sabiendo como son Los traumas Yo nunca imaginé Ver a Angélico Con ellos Pero bueno En el grupo internacional Revolución Quiere cosas diferentes Aquí tiene cosas diferentes Uno de los maestros De Angélico Es el negro Navarro Hoy me parece Que tendrán que sacar A relucir Cada uno De los conocimientos Porque se han lanzado Hacia el frente La victoria En la última edición De los revolucionarios Fue para La familia de Tijuana No por la mejor vía En lo que fue El triangular de tríos Ahora Veremos en que termina Esta disputa Por lo pronto Doble machetazo Sobre el pecho Esta Recibiendo El trauma Segundo Y ahora La guillotina Con esa combinación Que está teniendo La familia de Tijuana Arriba del encordado Y así en cualquier momento Se va a terminar Esta primera caída Porque no veo A la familia de Tijuana Que le dé respiro A los integrantes Tanto a trauma Primero Segundo Y Angélico Que está siendo castigado Al tras contra uno En estos momentos El impulso Sobre las cuerdas Para el sudafricano Destucadora Que le aplican A Angélico Y aquí está La combinación Que tiene Daría 666 Con esa patada Sobre los glúteos De Angélico Para el otro lado El reingreso Es del trauma Primero Quien poco a poco Trata de cerrar Es el espacio Pero también Los traumas Están buscando Una oportunidad Por ese campeonato Junior de juniors Que tiene la bestia 666 Y ahí Rubín Se intentó Tomar la mano Pero bien El trauma Primero Se lo quita Pero no se puede Quitar a estos tres Encima Que realmente Son los que Tienen que empezar A continuar La gente Empieza a gritar Vamos trauma Vamos trauma Pero el momento Es de la familia De Tijuana Vaya Castigo a las ingles Para el trauma Primero Esquina Esquina Ahora Rodillazo Que está recibiendo El trauma Sobre la esquina Ha recuperado Después del impacto Con el cinturón Y van a la tercera Y vendrá la combinación Por parte De Damián 666 Y la bestia 666 Con la ultramana Y creo que esto Va a ser definitivo La cuenta Está llegando a tres Eliminado El trauma Segundo Muy golpeado Y ya comienza A quitarle la máscara También la bestia Del apocalipsis Ya lo que entra Angélico Simplemente para alargar Esta agonía Tres contra dos Pero no veo El trauma primero Que pueda regresar Ahí lo toman Ahí lo destrozan Y así lo van a terminar De esta manera O levantan Y el castigo Para Angélico Que no va a poder continuar Ya no puede resistir Y por poco Ya Damián 666 Retira la máscara Al trauma Segundo La victoria En esta primera caída Ha sido para la familia De Tijuana Abajo En malas condiciones El trauma Lo mismo que Angélico Aquí están los vencedores Y Halloween Que no cesen El castigo